Un joven de 21 años de edad sufrió de una embestida automovilística, lo cual lo dejó en coma y se encuentra luchando por su vida. La persona que le habría causado este hecho se encuentra prendido bajo la tentativa de homicidio. La policía boliviana, luego de poder auxiliar a este joven de 21 años de edad, de manera inmediata pierde una de sus extremidades y actualmente se encuentra en estado de coma, el conductor se evidencia que se da a la fuga y genera una serie de lesiones graves y gravísimas, irreversibles, en contra de la humanidad de este joven de 21 años de edad. La policía boliviana, de manera inmediata, activó todos y cada uno de los mecanismos necesarios para lograr la aprehensión de este ciudadano. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar al señor Ponciano Adubiri Pacheco, que no habría auxiliado a este joven que está ahora batallando entre la vida y la muerte. Este sujeto pudo haber evitado su aprehensión si hubiera prestado el socorro y el auxilio necesario y evitar que este sujeto, este joven de 21 años de edad, esté entre el limbo de la vida y la muerte.